Mucho gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy agradecida de su convocatoria. Siempre es bueno hablar del cáncer de mama, que es una de las patologías más prevalentes de causa de muerte por cáncer. No hay familia, no hay, digamos, amigos que no tengan la posibilidad de tener relación con el cáncer. Claro. Doctora, como primera medida, ¿se puede llegar a determinar, una persona puede llegar a determinar que tiene realmente esta patología a través de signos, por ejemplo? Sí, bueno, la tumoración es el signo prevalente, que una de las características que tenemos para conseguir, digamos, el autoexamen de mama, que consta en colocarse frente al espejo, durante el baño, una vez al mes, y por medio de masajes circulares encontrar la posibilidad de buscar la patología de la mama. También nosotros tenemos como síntomas el derrame o la pérdida de sangre por el pezón. También tenemos la posibilidad de que la paciente tenga algún color diferente en la piel de la mama. Bueno, cuando ya se opura el pezón, doctora, cuando ya se opura el pezón, ¿está en un estado avanzado la enfermedad? Cuando es palpable, ya es avanzado. En realidad, la historia, el cáncer de mama tiene la problemática que cuando nosotros lo encontramos palpable, es un cáncer que ya puede tener progresión a metástasis. Entonces, la idea de la prevención primaria es realizar tamizajes a la población general para que, de alguna manera, se puedan determinar la posibilidad de que ellas tengan el conocimiento previamente a que exista la posibilidad de un tumor de la probabilidad de tener cáncer de mama. Desde que... El tamizaje es esencial. Desde que comienza la enfermedad, hasta que aparecen los primeros síntomas, Digo, esto como para que la mamá o la señora que está escuchando tenga claro. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Depende de la calidad y cantidad. O sea, depende de la edad. La edad en la mujer, mientras más joven, es más agresivo. También depende del estado histológico del tumor. También depende de la posibilidad de detección de marcadores tumorales, que en este caso son hormonas como los estrógenos, que dan la... y también marcadores que son GER1 o GER2, que son marcadores tumorales específicos de cáncer de mama. Es decir que la patología de mama es vista por los mastólogos. Los mastólogos son los que tienen la posibilidad de conocer mayormente la patología. Nosotros desde el Ministerio de Salud, mediante el plan estratégico del cáncer de mama y la detección en los centros de salud, la posibilidad de hacer un chequeo por medio de una calculadora que determina la posibilidad de qué factores tiene esa paciente con respecto a la posibilidad de hacer el cáncer de mama y determinar una prioridad. Porque no todas tienen que ir a mamografía. Puede ser que unas puedan ir primero, otras son más, digamos, como prioridades principales. En este caso, una paciente que hace más de un año que no se ha hecho un estudio es una paciente que tiene una posibilidad de una prioridad importante para el, digamos, el Ministerio, que es que se haga una mamografía antes de los 15 días. Bien. Doctora, entonces, usted decía justamente cuando se da el papel ya es un cáncer avanzado. Ahí es cuando entran estos dispositivos homarios para generar previamente una detección de algún tumor. Miren, es simple. Hay tres tipos de prevención primaria que es cuando no sabemos que hay enfermedad. Bien. Entonces, ya es el tamizaje general, el tamizaje para todas las pacientes que tienen de 25 a 79 años, ¿sí? Que lo que se le hace, se le coloca un dispositivo, que es un detector de temperaturas nada más, que va a determinar, junto con su calculadora de riesgo, la prioridad para realizar el estudio, que es el gol estándar, es decir, el estudio en principal para el diagnóstico de cáncer de mama, que es la mamografía. Bien. Si tiene menos de 40 años, ecografía. Y de ahí, si la paciente tiene alguna patología, por el Ministerio de Salud tenemos la regionalización del cáncer de mama con distintos referentes en las cinco zonas sanitarias, que son derivadas las pacientes por la estación, es decir, una trabajadora social que acompaña a esa paciente hasta llegar a las unidades de mama que están en el marcial quiroga que trabajan, digamos, en forma, digamos, consensuada entre los mastólogos, los cirujos, psicólogos, anatomopatólogos, es decir, que la unidad de mama la ve en forma integral a la paciente. Bien. Y esta detección que se da tempranamente con la prevención y con estos dispositivos, ¿cuánto ha mejorado con respecto a lo que sucedía en años anteriores? Lo más importante y que es lo que nosotros teníamos como déficit es el uso de los mamógrafos, es decir, que había una disminución de las mamografías, sin contar lo que fue la pandemia. En el año 2022 se hizo 5.562 mamografías. Y en lo que va de este año, desde enero hasta junio, 4.192. Es decir, que hemos aumentado el 50% de las pacientes que concurrieron a la mamografía. Además, hay un porcentaje importante de mujeres de menos de 40 años que se hicieron por primera vez su ecografía. Bien. Y también cada persona se evaluó su perfil de riesgo. Es decir, si una paciente en el centro de salud tenía una paciente que tenía obesidad, que fumaba, que tenía antecedentes de cáncer, esa paciente debía ser controlada a los seis meses y la mamografía debe ser anual. Es decir, el sistema de salud tiene que captar a la paciente porque hay un desconocimiento, hay un miedo a realizar la mamografía. Y entonces, una vez que nosotros captamos a la paciente y hay un riesgo, ahí se puede llevar a destino, digamos, a llegar a una etapa precoz de la incidencia del cáncer. Bien. Doctora, la señora que tiene intenciones de aplicarse el dispositivo para determinar si tiene o no cáncer de mama, ¿cómo tiene que hacer hoy en la provincia de San Juan, acercarse a todos los centros de salud? ¿Están disponibles? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, los centros de salud tienen el dispositivo. Mujeres más sanas tienen en cuenta no solamente el disco o el parche, sino también tiene el test de HPV y tiene el test de sangre oculto en ese. Eso en cualquier lugar, digamos, que tiene mujeres más sanas, el centro de salud, se pueden hacer esas tres cosas. Bien, bien. Con respecto a la población general, este estudio puede hacerse también, no solamente a la paciente que está, que no tiene todas en general. Lo que va a cambiar es que su seguimiento es diferente. Va a ser seguido en la parte pública por las unidades de muerte privada, va a ser por los médicos particulares, o sea, los sanatorios privados con sus mamógrafos privados. Bien. Doctora, y ante la detención con estos dispositivos mamarios temprana del cáncer, ¿ha bajado la mortalidad del cáncer de mama? Mira, el año pasado el número real de muertas por cáncer de mama en nuestra provincia es de 82 mujeres, ¿sí? A fin de año, 82 pacientes de entre 25 y 79 años se murieron de cáncer por la etiología del cáncer de mama. Bien. Es una cifra que si bien es alarmante corresponde más o menos al 2%, 2,1% cada 100.000 mujeres. Pero es una, digamos, es un número muy problemático para nuestra provincia y para el mundo en general. Claro. Así que, bueno, todas las estrategias para mejorar esto están abocadas a llegar en forma más precoz al cáncer de mama, en estadios iniciales, con una curación completa de este tipo de mujeres. Doctora, y antes de que se colocaran los dispositivos en la provincia de San Juan, ¿el número de fallecimientos era mucho más elevado? Recuerde que nosotros tenemos también el cruce de la pandemia. Yo no le puedo asegurar, pero me da la impresión que teníamos 90 casos en un año, y cuando yo le explico, son 82 y lo que queremos ver es nosotros, sobre todo con los mastólogos, si hubo más incidencia de cánceres en forma precoz, ¿sí? Está bien, bien. Que esos cánceres no se van a morir. Nosotros, o sea, no tendrían que morir. Está bien. No debería. Llegar en el momento oportuno. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo mañana en la peatonal de Capital? Es una actividad muy bonita. Nosotros todos los años tratamos de que sea un día especial, a pesar de que este año ha sido un día, un año especial. Yo veo que un año entero tenemos un plano, un proyecto para el cáncer de mama. Y en este caso vamos a estar en la peatonal Shibadavia, entre Shibadavia y Tucumán, justo en el medio del cruce de peatonales. Entonces, bueno, no solamente con actividades que tienen que ver con esto de colocarse el dispositivo y realizar su perfil de riesgo. Y también invitamos a la población en general que a las 10 de la mañana vamos a hacer una suelta de globo con si alguno tiene un familiar o que se ha sufrido o si ha tenido alguna injerencia con respecto a lo que ha pasado por su lado, cáncer de mama, y quiere tener ese momento de, digamos, de liberación, quizás. Que sería esta suelta de globo a las 10 horas, bueno, con las pacientes que quieran concurrir, con un globo rosado, de forma emblemática, tratando de, bueno, de que vayan al cielo y de que, bueno, que estas cuestiones sean más que todo visuales, pero que quedaría bonito ver en el cielo San Juanito. Muy bien, doctora. Le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable y la comprometemos para que en los próximos días nos acompañe acá en el piso del canal y hablar con más amplitud de este tema, que seguramente las mujeres sanjuaninas están muy interesadas en conocer más detalles, ¿eh? Así que muchas gracias por el diálogo, doctora. No, no, muchas gracias a ustedes. Siempre es bueno porque yo era media escéptica de las encuestas, pero siempre hay alguien que escuche, firme el dato, hay alguien que, bueno, digamos que la prensa tiene, digamos, esa posibilidad de ir hacia lo que no podemos hacer en los médicos. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, y espero la convocatoria para las personas que quieran ir mañana. Bueno. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches. Doctora Carmen Rojo, de la Dirección de Materno y Infancia, del Ministerio de Salud Pública de la provincia, hablando sobre este tema que es muy importante, José, muy importante que las mujeres se informen de este dispositivo mamario, que se apliquen, que se hagan la prueba, que se interesen por esto. Porque, ¿sabés una cosa? Cuando ya empiezan los síntomas, el cáncer está avanzado. Sí, y disponible en todo el centro de salud también, que es muy accesible, exacto. Y además gratuito. Claro. La salud pública, afortunadamente, más allá de todo lo que se dice en los últimos tiempos, es gratuito. Y llega a todas aquellas mujeres que no tienen los recursos económicos. Así que en cualquier centro de salud puede acceder a los dispositivos mamarios. Exactamente. Y mañana, de todas maneras, como decía la doctora, mañana a las 10 de la mañana participen, será la prueba del dispositivo, etcétera, etcétera. Acá está. Jueves aquí justamente a las 10 en el Paseo de la Paternal, con todas esas actividades que decía allí la doctora. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, Raúl, la primera. Pero antes volvemos a recordar el sorteo que tenemos ya.